Muy buenas amores y bienvenidos a día más a la grieta Hoy venimos con la raticia Venimos en Ranked Y hoy no voy a traer el Twitch support en sí Sino vamos a traer el top lane Chicos, el Vamos a ver, el perma top lane, chicos Ya sabéis la estrategia que nos gusta hacer La estrategia que estamos haciendo Y aparte vamos, efectivamente, somos 6 AD carries En verdad, o sea, está Yo, el Real, el Molder, la Selvarus Y la Jinx Aunque Jinx top lane, me parece raro, la verdad Bueno, ahora se está llevando el tema de Smolder top lane Es un yordazo que flipa, lo que pasa es que se pone por delante Smolder sigue siendo un molder, dragón anunciado En late, chicos, esa cosita, así que voy a hacer El perma top lane porque tenemos un real en la bold lane Ya sabéis que esta estrategia Es ideal si tenéis un real Te he dicho, de hecho, que se ponga el TP porque no pienso ir a la bold lane Básicamente para que pueda volver Y aparte tiene una bold lane que pokean Pero no pueden hacer mucho, ¿vale? Porque tienen a Vaurus ahí para pokear Y tienen a Ah, se van a estar pokeándole Pero bueno, al final nos da un poco igual, sinceramente Porque luego vamos a reventar el top Y fedear a Smolder lo más importante para poder ganar Voy a guardear el red Porque por si acaso empieza aquí aparte Vamos a intentar tocar los huevecitos al jungla Eh, la cosa buena que tiene Y diréis, eh, ¿por qué has tirado el back? Porque cuando, para cancelar el invisible Puedes cancelar el invisible vaqueando Así podemos tenerlo antes Porque solo entra en CD cuando sale del invisible Así me da tiempo a tirar el top lane Así que vamos a darle cañita, chicos A ver si podemos darle a la pequeña Jinx Lo que creo es este No, es Vaurus, eh Me voy a dar cuenta del TP Vale, han hecho swap, eh Vale, pégale Perfecto, le damos, le damos Ahí está Vale, perfecto Vale, está jodidísimo Ya no tiene flash, eh Como digo, al final han hecho swap, eh Pensaba que iba a ser este, pero no Vale, eh Uh, lo que tenemos aquí Voy a pingar por si alguno quiere venir Voy a ir para allá, eh ¿Veis? Por esto he puesto el war, más que nada, eh Porque encima Sibana parece que no Pero limpia bastante mal los primeros niveles Vamos Está muerta Está muerta igualmente El último ticket del veneno, pero Vale, me iba a hacer esto Pero no le da, no me da tiempo Igualmente lo bueno es que Sibana Pues se acaba de ir al pocete Ya acabo de pillar, eh Bastante, voy a intentar Meter presión arriba otra vez Como digo, estamos en top lane Este señor que puede farmear Relativamente fácil Entre las cusilos básicos Si pierde algún minion está bien Porque al final va a pillar más experiencia Y a ver si podemos entrar Nosotros y cargamos a este señor El problema es que está muy metido en torre Me gustaría que saliera El problema es que también soy nivel 1 El nivel no os preocupéis Cuando lleguéis el perma top lane Lo que no quiero es Meterme ahí para robarle taxar la experiencia Solo tenemos que Pillar experiencia En el caso de que lo carguemos Voy a entrar por aquí Me va a pegar Vale, vale, vale Cuidado Vale está, dale, dale, dale No tiene flash, eh No tiene flash ni nada Así que fuera Va con TP No va con Ignite Y nuestro poder va con Barrier Así que perfecto Pues nada, chavalín Ahora le vamos a pusear esto Y nos vamos Muy bien hecho Moldercito Bueno, gente Pues muy bien Vamos 12 ahora mismo nosotros Este tío debe estar aquí de chilling Parmeando Porque la que hemos pedido Ha sido Sibana Vale, perfecto De hecho Si hubiera sido inteligente Es con lo que habría hecho Es ir directamente a la bond Ahora sí que podemos ir para abajo Porque Como ahora mismo Mientras que llega Smulder Va a tardar en llegar Y el Varus está ahí puseando Se va a pusear en contra nuestra Puedo llegar a ayudarle Pero si te doy cuenta Le saca nivel Saca un nivel Esto que ahora se la hace Si podemos, eh Porque esta tiene Barrier Y el otro tiene Geal Y es mejor Hacer focus al que tiene Geal Que al que tiene Barrier Lo más que se van a ir Si se van a ir No me voy a meter, eh No quiero pillar experiencia Quiero que el Real suma más de nivel Nosotros, digamos Entre comillas Sacrificamos nuestro nivel Pero es que nosotros No nos da igual, chicos El ratón es un personaje Que en sí el nivel Tampoco le hace mucho Sí que es cierto Que tiene más puntos de la Y puede hacerte bastante Pero Te vas a recuperar Vais a ver en esta partida De que diréis Bueno, en el nivel 2 En el minuto 4 Bueno, vamos a ver el nivel que somos Luego cuando sea ya Nivel 10 por ahí Creo que siempre la gente Se asusta cuando tengas Un poco por tal de nivel Haciendo esto Es normal, eh Vale, metemos el enloj Metimos el enloj No tenemos, tú Pero Yo no tengo el enloj ¿Verdad? Digo, si te voy a no tengo el enloj Vale, aquí podríamos ayudarle a pulsear De hecho lo voy a hacer Vamos a ayudar a pulsear a este señor Aparte si pillamos un poco de pines Y subimos al 3 Y así que pierda todos los minions Eh Cuidado Uy Se va a morir ¿Lo pillas? No tiene flash, eh Le hace un toque Si quieres Mata, ¿no? Pero, ¿por qué no tira la E? Gente, estaba muertísima ¿Por qué no le ha metido la E? Este eco Me da mal rollo, eh Me da muy mal rollo el eco ¿Has visto? O sea, no le ha metido Tío, claro, he dicho Te tanqueo un golpe de torre Puedes entrar No tiene flash, ¿sabes? En plan, ¿la ha visto? O sea, créedme Que es que le metía la E Se moría Si tiene la secara del venenito No sé Bueno, esto es nuestro rollo, chicos El permató Pero tiene que hacerlo Voy a frear a este señor Ya sabéis que Smolder Cuando tiene ya Las carguitas estas que hace Trudamas Es una absurda Lo que pasa es que Nerdy Pues no tiene daño Es un personaje que el sí Pues eso Un dragoncito Aunque le han pegado un buffo Vale, para que se vuelva a jugar Y aparte se está llevando a re En top lane En top lane y en medio En carry se suele ver Pero menos Pero en top y en medio Se suele ver como en la época Se llevaba el varus top lane De hecho, supongo que ha pillado El varus para hacerle counter Lo que no contaba, chicos Es con el pervato Y como veis No me quiero acercar mucho A ver si me voy a pillar Más que nada por la experiencia ¿Sabes? Que la pille él Me da igual No pillarla Para ahí Uy, si le das Vale Pero ahí estoy con las larvitas ¿Eh? Puede estar si van ahí No sé si hay ahí abajo Es lo bueno Hay un momento Que empezar a romear el support Siempre suele pasar Porque empiezan a pinkear Empiezan a romear Pero en teoría Nosotros somos mejor Que hacer romeando Tiene 6 Uf, tengo un pin aquí Joder, perrilla Lo ha hecho, ¿eh? Vale Como veamos el targo, ¿eh? Con todos los estos Voy a hacer que me vea Como que me voy, ¿sabes? Me gustaría volver a top lane igualmente Es que esta tía Si no se vamos a hacer a nada Aquí Espérate Voy a pillar la vida esta, pero Ya Ay, por no Por querer Por querer intentar Llevármelo con la E Mmm Que lástima Porque le llevármelo, ¿eh? Me lo voy a dar Me voy a dar la tiran Que creo que no se voy a ir a muerte igual, ¿eh? Porque aún no tengo Tanto AP ¿Me hacemos esto, chicos? Chiquitín Podemos, ¿eh? El ratoncito, gente Cuando tiene ya la vara explosiva Mete bastante Repartimos el venenito Lo bueno es que tenemos la piña ahí Y bueno, en el real De momento está chilling Pero si te doy cuenta Está empezando a rompear un poquito La Ashe Eso es bueno Porque tener en cuenta Que al final el real Tiene más nivel Y si la dejas sola luego Pues, eh Gana en eso Vale, vamos, ¿eh? No sé Estamos muertos Tengo línea y todo Vale, ahí Perfecto Ahí está Muy bien Ahora sí Que le ayudamos a pusear Vale, porque al final Esta experiencia la va a perder Varus Y yo aquí la comparto Para subir Se la dejamos a él A un toquecito Ahí está Lo farme Y la placa que se la lleve Vale, somos buena gente, chicos Lleva las plaquitas El problema es que no se iba a venir aquí Buah, es que podemos darle En verdad, ¿eh? Aquí Si viniera Es que no tengo Ignite Eso sí Pero es que no tengo En verdad Es que diría comprar También Tiene que haber esperado No vas a poder pillar esto, creo, ¿eh? Uh, le pegas Ay, se le ha ido Gente, soy Qué gracia Voy a morir, me va Querido pegarle Me hubiera hecha para atrás Pero para resetear Justo se le ha ido Y me hubiera pegar el básico, ¿eh? Hijo de perrilla Tengo una mala suerte a veces Vale, lo bueno es que tengo 1400, ¿eh? Lo malo es que seguramente Se muera en el mod Esto es culpa mía, en verdad Quería haberme esperado, ¿eh? Por impaciente Si me hubiera esperado un poquito Y hubiera llegado el embolde Y me hubiera matado a Sibana Porque justo le ha pillado con la velocidad Y aparte de eso Es que también tengo una mala suerte, macho Si le resetea el veneno Me la cargo, ¿eh? No se le resetea O sea, se le queda ahí todo el... Pero no, gente Somos unos desgracias, chicos No es porque os veis que ahora Lo cargamos Lo bueno es que se va a venir arriba ahora, ¿eh? Sí, señor Pero el embolde va muy bien Va farmeado bastante Tiene bastante miedo Pero veis lo del ase Lo que os he dicho Que se empieza a romear Se empieza a moverse por línea El problema es que Este se lo ha comido Pero bueno No puedo entrarle aún, chicos Esperamos No tiene guard aquí Perfecto Vale, guardeamos Guardeamos Y esperamos, ¿eh? Esto voy a guardar aquí Por si quiere maquiar Lo bueno es que no sabe Que estamos aquí, ¿eh? Salud Es como le gustan las placas A la gente, chicos Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Está bien o qué? No No mata, ¿no? Esa es Muy bien, Smulder Estamos haciéndolo grande, chicos Para que este señor Sea un día bastante fuerte Me puedo quedar en verdad, ¿eh? Oye, si recordáis que aquí sabemos Que no hemos puesto guard Lo hemos limpiado Lo que pasa es que si viene Shibana No sé si podemos Que, por cierto, Shibana Seguramente la ha nerfeado Pero como si iba la habilidad A P Créedme que está más fuerte ahora mismo O sea, los de Río No sé lo que hacen O sea, en plan Me han querido nerfear la P Pero es que se lleva con Shogin A potenciar el daño, ¿sabes? Y al final pega igual O incluso más Porque ahora con el Shogin Al principio mete más Pero bueno, chicos Cosa de Ritogam Es que no tiene ni puta idea Como se forma O sea, como se balancea los parches ¿Qué queréis con tío? No tiene ni idea Bueno, pegamos Se la dejamos a él, ¿eh? Podríamos pillarla Pero se la dejamos a él Y que se lleve las placas también He dicho Nosotros que queremos Fedear a Smulder, chicos Que sea grande y fuerte Y tenemos ya dientes de Nashor En 10 minutos Haciendo esto Para que veáis Ahora ya podemos hacer Bastante más cosas De hecho, podemos ir a la Bolin ahora, ¿eh? Tengo Ignite Tengo dientes de Nashor Ahora la Lass Se va a empezar a rompear ¿Veis que está arriba ahora? Normal Porque es que ahora El Varus tiene que estar hasta los huevos El problema es que no te la guíren ahora, ¿eh? Yo no voy a ir ahora arriba, ¿eh? Vale, bien Pues es que ir a Bolin Tengo que aprovechar Porque esta se va a confiar ahora No dejes que se vaya, hombre Pégate Sin miedo, hijo Vale Es nivel 9, es real, ¿eh? Para que os haya una idea Y al final Voy a subir real Mira, que guardeado, de hecho O sea, sé que ha guardeado Pero... Qué caro Aquí no tiene War Aquí no quiero salir Para que me vea Debería gastar el... El ítem de support, ¿eh? Para cargarlo antes, pero A ver si va la placa O se va a morir, ¿no? ¿Veis? Ahí, por ejemplo, lo tenía que haber respetado Y no estaba, pero bueno Vale No pasa nada Va a limpiar ahí Creo que el real Me ha gastado justo la R ¿Qué va a salir? Me puedo dar, ¿eh? Ojo El real está súper lento Tiene que haber tirado la E de primera, ¿eh? Para pegarle básicamente básicos, ¿eh? A ver Va a perder todo esto Y va a perder un canon Si se queda, está muerta No creo que se quede De hecho, la voy a echar Si se queda Ten en cuenta que aquí va a perder un montón, ¿eh? A ver Voy a hacer que me vea No vamos a hacer nada Pero más que nada va a echarla ¿Vale? Y nos vamos Ahí por lo menos el real Ahí que pusiste lo más grande Podríamos intentar esperarla aquí Pero la podemos liar, ¿eh? Así que vamos a pillar las botas Lo visto Pillamos el ping Y para arriba El real ahí va a llevarse Un montón de dinero, chicos Al final Tened cuenta que encima de Far No me va a dar nada mal Y ahora va a volver A Sabodlin, ¿ves? Va a volver Y yo voy a ir a Artoblin ¿Qué pasa? Que ahora no se va Esto es como volverlo loco, ¿sabes? En plan, ¿dónde está? ¿Está aquí o no está allí? Pues nada Y ahora sí podemos tirar la torre Que es primera torre Seguro que Mulder ya empezará A hacer pupa, ¿eh? ¿De siete? Hemos estado en seis No, no, de seis, perdón De siete son siete enemigos De seis hemos estado en las seis Imaginaos la presidencia de Eko En esta partida Totalmente lula Si hubiéramos tenido un jungla Que hubiera aprovechado eso Es que para eso hubiera pillado Un Kartu, ¿sabes? Con esta estrategia Solo tiene que farmear Ya estoy gankeando yo Vale, tengo la R en nada, ¿eh? Pero no tengo la Q Pensamos que aquí hay neward Así que cuando se ponga Vale, encima están todos abajo Ojo, ¿eh? ¿Vale? ¿No? Vamos a fallar la R, crack Perfecto, bien Le ayudamos aquí Y la torre esta la tenemos que tirar, ¿eh? La torre tiene que caer ya Voy a quitarle los war que tiene por aquí Y vamos a proteger a nuestro pequeño Mulder, ¿eh? Hago como que me voy siempre Porque siempre deja un poco de visión Guardemos aquí Guardemos aquí para que no lo vean La torre está nuestra Primera torre Perfecto Mulder Ahora que se vuelva grande y fuerte El pequeño Mulder Pero esto básicamente El permatop No es broma Si pone por delante Si te toca un campeón Tipo Mulder Tipo Nasus Tipo De estos que son Hipercarry Tipo Jax, por ejemplo Aparte del tilteo Que se lleva al top lane Porque al final Se va a tiltear Va a decirle al support que venga El support volverse loco Porque vas viendo Cuando va para arriba Tu estás para abajo Y hace cosas de esas Eh... La puede liar un montón Me gustaría ahora tirar la vol lane La verdad El problema es que se han ido a las placas Pero bueno, es fácil de caer Ahora Mulder se ha ido a medio Me da miedo un poco de luxe Porque parece que Jaime va en la mierda La verdad Ahí tengo R en 9 No necesito que Real se coma la R de As A lo mejor si van a por aquí ¿Saben que estoy aquí? Muy raro, ¿no? En plan justo Pero si tienen war, ¿sabes? Que a lo mejor tienen war ahí Donde está la real Y me están viendo No quiero entrar A ver Para tirar la torre más que nada Pues mira, As está en medio Vale Pues eso se ha ido para atrás Porque As está en medio Vamos, ¿eh? ¿Sin miedo, hijo? Me parece que tiene un R de esta señora Hay que tirar la torre Estamos para atrás Y la torre la tiramos Tira la torre Tira la torre Proyecto torre fuera Es importante tirar la torre Ahora nos vamos Y ahora tenemos que ir a medio Tirar la torre Y le da, lo matamos Es que está Se ve ahí en esto Yo que le pegue Uy, se ve al hijo Tiene la barriera Hostia, pensaba que no me mataba Era flash, ¿eh? Pero pensaba que no me iba a matar Con esa vida, ¿eh? Claro, tiene pico Pero que con el pico Gente quita tanto Claro, pero era de flash Perfectamente, ¿eh? Pero pensaba, te lo juro Que no me moría Igualmente la arena ha tardado mucho Pero igualmente que he dicho Que no pensaba Es que no me iba a morir Bueno, tira a herro Que tú quieras O sea, ¿verdad? Le da a molder ahí No puede ser Gente, se le ha ido Uno de vida El de molde es de los míos Es un desgraciado Se va a morir al final Por la Shibana Pero escúchame El de molde es un desgraciado Se ha ido a uno de vida A la Lux O sea, no puede tener Más mala suerte Pobre señor Este el problema Es que para mí Es muy rápido, ¿eh? Me está vacilando En plan Sí, como que no me hemos tirado La torre de Toblin La torre de Bodlin La de medio no Pues porque suerte Y aparte Podemos tirar incluso otra abajo Pero el problema es que Vamos No tiene más suerte Porque no lo hacía antes Vale, guardamos aquí Guardamos aquí Para tener control A la parte de arriba Por si venía Y cuidado con Lux, ¿eh? La luz Ya sabéis lo que hace ese campeón Te da con la Q Y te mueres Te da la foto, ¿sabes? Te pone la cara esa De la foto De la ratilla Perfecto Vale Vale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Estamos aquí más arriba Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es frasea Porque quería meter El básico más Pero no he llegado Vale Vamos a ir a medio ¿Eh? Necesito que el eco La mierda Del muro que ha tirado Difícil Cuidado Cuidado De la Shibana Que ha saltado De primeras ¿Eh? No puedo ver De primera ha saltado ¿Eh? Ni se lo ha pensado El tío Cuidado Es que podríamos matarla Pero Cuidado No Usame Compañero ¿Eh? ¿Te das? ¿Eco? ¿Vas a entrar? ¿O...? No Estoy dando baita Para que entre Pero no quiero entrar El chavo Pero quiero que tire En torre de gratis ¿Sabes? Cuidado Vale, se lo cargan Bien Bien, chicos Vale, que no tiren esto La torre hay que defenderla Con nuestra vida, chicos Ups Se tiene mejor el monte Buah, si tuviera la R Se va a quedar, ¿veis? Se mete bajo torre Ya cuando esto, ¿sabéis? Ni se arricana salir Se tiene ahí bajo torre ¿Eh? ¿Vale? Está mortal ¿Lo verías? No tiene mana para la E El escudo de Lux Se le va a salvar Pero no puede volver, ¿eh? O sea, tiene que hacer el dragón Yo me tengo que ir, chicos Tengo 1.300 pavos Y otro oleando Si me quedo Me tengo que ir Lo siento mucho, chicos Pero tengo que pillarle la P Que si no Me falta daño He hecho ahí Con un poco más de AP Me hubiera reventado La Shibana, ¿eh? Yo no tiene más suerte Esta señora Te lo juro De que compre lotería Para mí Solo de mí El lobo guardaespaldas Lo llamaban Le ha salvado la vida El lobo Creo que igualmente Ha fallado esto, ¿eh? Pero Perfecto Quitamos los guards Que tenga por aquí Me gusta cuando la pillas, ¿eh? Y me hagas ahí, papá Cuidadito Jaime está ahí arriba Me va a que pusiera La torre de medio No por nada, ¿sabes? Sino por Farmearla, pero Con la Lux Es complicado, ¿eh? Vamos aquí Así tenemos que controlar Las entradas, ¿sabes? Si alguno intenta hacer Algún flanco, lo que sea Ahí hay un pin El tío tiene Sexto sentido, ¿sabes? A ver si va a tener La mierda esa De esta, ¿sabes? No creo, ¿eh? Pero hay que quitarle La del Mejai Este señor Queda mucho dinero, chicos No puedo contar más esto Vamos Dale, dale Cuidado, ¿eh? Tienen el combo De lanzar todo el rato Cosas Bueno, han tirado Un montón, ¿eh? Vale, si aguantan Aguanta la R de esta, ¿eh? La R de esta Así que deberían poder Defender tranquilamente Tengo las botas yo De velocidad de ataque ya Así que voy para allá De enseguida Lo demás es que no pegan Y este tío se ha muerto Con la R La madre lo pare Y no ha sido nada Porque no tienen R En plan no han tirado Nada de Oh, se han tirado la R Pues os digo Menos mal Que ofede a Lesmond Porque el Heber Y el Echo son Vamos Dale Vamos Vamos, chicos Podéis pegar a la Jinx Chicos, que está a un toque Chicos Vale, que se lo tienes Que dar a un básico Es verdad que tiene Todo el veneno Que se muere Es real, pega a un básico Es real, pega a un básico A la Jinx Menos mal Que le he dicho Menos mal Que se va a morir ahora Uh, bueno Uff Vale, perfecto Y de todo el mundo Con las malditas barriers Dímelo a mí Que juego el ratón Y da todo el asco Pero lo que hay Está aquí sin vida El problema Como te digo Es que El Echo me parece Bastante Mátalo, algo Por Dios Se va a escapar El Echo me parece Bastante pochete Bastante pochito Pochito Pero bueno Lo bueno chicos Es que nosotros Estamos muy bien Vamos a ir a asistencia Tenemos que ir a esta torre Por favor ¿Dónde está? Me ha visto el Molder Tirando R Para defender Que puede ser cojones Que luego veo a la gente Regalando torres Y me da algo Cuidado Que no me vean Se lo han cargado Que lo voy a meter más cerca Si tuviera R Si le pego Esta no podemos matar ¿Vale? Motiva Vale Dale, dale, dale Sin miedo No, Ignite La plasea Va por saco Buena esa Chavales Bien hecho El único problema Es si siendo Lux No se ha muerto Y no me puedo quedar Porque está Sibana Y mi Real Me da Miedito Como defienden Chicos Ahí con el dragón Y todo Vale, a ver Debería pillar Es que creo que Debería pillar el velo ¿Sabes? Que son mil Son mil seiscientos En vez de pillar Rabadón No lo sé, gente Voy a esperar, eh Si veo que va muy mal Pillo el velo Es que el velo Me va a ayudar un montón Para que no me coma El stun de estas tías ¿Sabes? Es que hay que quitarle Bounty y el Mejai Y para eso Me tengo que poner a su lado A Melee Para meterle la bu doble En la cara Que no lo puede esquivar Y ir metiendo todo el daño Que por ejemplo No me puedo agonsotear Que si paro una habilidad Me iba a morir Pero si me la llevo Por delante Está bien, eh Me he piado Mira, chavales Vale Es como que me voy Es como carga la Q ¡Dale, dale sin miedo! ¡Vamos! Esa es, chavales Bien hecho Justo tengo la de rebelar Tío, la mierda esa La cargan, eh ¡Vamos, pegarle! Esa presiongente Ya tiene el embolder El Trudamate Pero hay que cagarse a la Lux Tiene 25 ganas del Mejai No podéis haceros eso, eh La semana está Lo de Deco es un espectáculo, eh Lo digo en serio Lo bueno es que me la iba a bucear, eh Pero escúchame El Tiense es un espectáculo Voy a hacerme esto Voy a hacer el Raon, chicos Pero es que necesito el velo ¿Para que sea el falso? ¿Veis? Y ya con esto podemos parar bastante Porque nada que me tiran la R de Ace O la R de Lux No me puedo mover No puedo hacer plays Y como tienen pick-ups de ese rollo Tienen la Q de Lux Las trampas de Jinx La Q de... O sea, la R de Ace, por ejemplo Incluso la R de Baru Pero ya por lo menos Ahora ya con el velito Puedo jugar un poco más agro, eh Que lo que quiero Bueno, por lo menos La partida de Cheval está guapa, eh Pues sí, el CB está prácticamente De todos lados, eh ¿Qué veis? A este me lo puedo cargar ahora Me va a tirar ante el Abo-Double Ahí a R Uno de vida igualmente Vale, si van haciéndose eso Lo tenemos nosotros Pero mientras Ahora cuidado Que vamos sin el velo, eh Recordad que es un minutito Lo que dura el velo Oye, pues este, eh Estamos yendo, eh Ha muerto Pobre hombre Pobre señor, eh Pobre señor Lo ha intentado No ha salido Vale, a ver El Nasr Es complicado, eh Que no lo hagamos Iba a decir de forzarlo Pero es que con la Shibana Saltando para adentro Tiene mucho, mucho power Esto tiene un equipo de pokeo Absurdo O sea, tienen el tema de Lux Con Shibana P Con el Varus Y Ace también que pokea La única que pokea menos Digamos que es Jinx A ver, te voy a tirar W Pero no es un personaje de pokeo Hay que quitar el Mejai Hay que quitar el Mejai Aparte son mil pavos, eh Si la pillamos Es que morirte por Por ganártela está bien, eh Ojo Dale Vale, está bien ¿Veis por lo que es bueno el velo, no? Me tira la esa Me da igual O dar, eh Dale, sin miedo, chicos Vamos Dale, por Dios Dale a esta Molder, hijo Ese es mi dragóncito, gente Ese es mi dragóncito, ¿veis, gente? Ese es mi dragón Pobre Varus Pero doy cuenta que el Varus Parece que está un rato ahí jugando a la Skid Bueno, como el Heimer, eh También te lo digo, eh Pero que parece que no está jugando Es por eso mismo, eh This super gap is funny A ver, gente Pero vamos a ver Ya está llorando, eh Ya está llorando el super gap Ostras Hay que ser y matarla ya, eh Hay que mirar lo que mete ya ese señor Es que son mil pavos Hay que pillarla, eh Vale Le damos, le damos ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Bruco! ¡Mejoro es! Pero que estaba tanqueando Pero que es super worth O sea, me da igual morirme ¿Loco? Este tío es un borracho Tal es que estaba tanqueando yo Que solo tenía que irse para atrás Y ya está O sea, volver a entrar ¿Qué dices? Y ya está Que era guardia Que son mil pavos Y se va Vale, sí Con elito pillar esto Como el rabadón Como el comer Lo bueno es que vas a tener bastante más daño Pero, jo El macho lo dileco este De juego de guardia O sea, en plan Que la gasta ya, Zonya Ya, venga Métete Nos la cargamos Que son mil pavos, tú La gasta todo Lo que quieres es ir ahí Rápido, eh Uy Uy, que lastio No se va a quedar nada, eh Tiene tiempo de llegar, eh Vamos, chicos Hay que luchar, eh Yo voy lo más rápido que puedo Más rápido no puedo ir Tenemos dragón chiquito Contra dragón grande Y creenme que el dragón chiquito Ahora mismo está más roto Porque le hemos adelantado Muchísimo el late Allá no es solo que meta El dragón Sino es que lo cima Tiene un montón Carajo La mete que flipas Para nosotros Vamos a intentar que no No nos vean los gustos, ¿sabes? A poder meternos aquí Desde invisible Uh, mira, perfecto Uy, no me da ¿Veis? Me tira eso Me da igual No me lo creo, tío Voy a morir No te creo, tío La Luxa Le va poniendo el escudo Te lo juro Lo de los cruces de los huevos Ahí me calenta Porque me cargamos Pero es que Te doy cuenta Que si tú matas a alguien Con la ratilla Resetea la Q Y como he visto A los otros por detrás Digo, bueno, me lo cargo Reseteo, eh Pero es que, tío Tiene una suerte, macho De verdad Y todo el salgo Fren también, eh Es lo malo de pillar el velo, eh El Barul ya está en modo Uy, pobrecito Pobrecito, eh Porque ese que lo gime, ¿eh? Vale, cuidado con el dragón, eh A ver, el Nashor, perdón Lo pueden hacer también, eh Eh, me da más peligro el Nashor A veces tienen soul Pero no creo que puedan, eh Hay Jings arriba Se está por ahí Yo salgo ahora Tiene una, te lo juro Tiene una suerte esta gente Tiene el dragón, eh Chicos, que no salgan el soul No deberían poder igualmente Es que me da miedo Que salgan el Nashor, tío Me da un poco de miedo A ver, están nada Están yendo allá Pero si no hasta Jings No se lo hacen Vale, tengo la Q Lo que pasa es que me quedan Un poquito todavía Estoy de las barriers Te lo juro hasta la... Pero no puede ser esto real Lo que todo el rato Las barriers Van a ir al Nashor, ¿no? Creo A ver, si van al Nashor Pues se tiro la torre Está aquí la luz A ver, te lo digo Venga ya, hombre Claro que sí ¿Me rompe el luz de este pocho? Vale Aquí va, eh Estoy aquí ya, eh Chicos ¿Me ha pillado esto? Dale a esto que así revelamos, eh ¿Dónde están? Por si acaso no quieren hacer Un atrapa o lo que sea, ¿sabes? Nos vemos Ahí están ¡Darle, darle! ¡Sin miedo! Los niños se han metido por aquí, ¿sabes? Se ha cargado, eh ¿Vale? Que mete la luz, chaval Ah, está jodida de vida, eh Si tengo la R me la puedo cargar Es que necesito el rabadón, chicos El rabadón me la cargo Pero es que hasta no pille el rabadón Me falta daño Lo que mete la luz, eh Madre mía Qué campeón Y luego es que hay de mirar a ti ya, eh Me voy a limpiar esto Y vamos a barquear Que te quiero pillar el rabadón, eh Ya con el rabadón vais a ver Cómo cambia la historia Bastante rápido No vas a ir buceando Sabes que estoy por aquí Vale, eh No, no, no Cojones Radón Vale, chicos Lo siguiente que vamos a pillar Va a ser el Zonia, ¿vale? El B lo vamos a dejar Porque con la parte de De 1600 es suficiente O sea, luego ya no lo mejoraremos Pero es que hay que pillar a esta señora ya Hay que pillar a Lux Ya, son nivel 10, nivel 17 Hay que pillarla ya, eh Dicho, gracias a que están jugando con un tío menos O sea, que bueno, os he dicho Nosotros tenemos alzheimer O sea, que bueno, os he dicho Nosotros tenemos alzheimer O sea, que sigue, sigue Tengo grabado ya, eh, crack Está muerta ¿Veis? Eso es lo que esperaba Que me iba a quitar antes Vamos Hay que pillar a James, eh Lo demás es que me iba a morir No hay igual, no me la cargo Vale bien ¿Me tiene el low? Vamos Ay, no El flash Digo, bueno, me muero Pero se queda encima del venenito ¿Habéis visto el low que mete ya? Está sin vida, eh Igualmente, no van a poder seguir A ver, me carga a dos A ver A la boli de entera Vamos Venga, chicos Que podéis No se muere esta tía, macho Parece el Ray Boss Parece el Thanos Qué labare Qué asco Qué asco, eh Vamos Ese es mi dragoncito Hay que decir esto, chicos El Nashor es mala idea A ver, puedo ir yo para allá Pero es mejor el medio No por nada Sino porque es que Esto no van a poder No tiene rejame No tiene vida Echo tampoco A ver, voy para allá Pero Yo esto Tardo Tardo Le pinga lo que tardo salir, eh Yo veo esto es una troleada, eh Pero bueno Intentar llegar rápido Está real con el TP Pero igualmente ¿Quién da que es? Tiendo de llegar Lo tienes que terminar ya O sea, si lo hacéis Lo tienes que terminar, eh Espérate que no va a terminar El Nashor, realmente Voy a dejar uno de vida Me he quedado la madre parida ¡Vamos, chicos! Ya vengo yo No os preocupéis Está muerto ¡Uf! ¡Ay! Cuidado Tenemos el hello Cuidado Ah, está muerto Sí, sí Mira lo que tú quieras Crack ¡Uf! Madre, mira tú El pequeño se ve haciendo La de la suya Hasta aquí el hijo Yo te voy a quitarle el ward Para que tengan miedo Así a lo mejor Tienen que medir, ¿sabes? Y van con miedo Ahí a meterse Bueno, me voy, chavales Me voy Y ya tenemos A ver, podría pillar el este Pero Es que prefiero esperar Para pillar el El Zonia ¿Sabéis? Así puedo pillar varias cosas Es que creedme que no Wordy Mejorar el velo, eh Mejor pillar el Zonia Entero Porque así tenemos Todo el cómodo a protegernos Tenemos Zonia Tenemos velo Y Y ya con el ramadón y todo Y luego ya nos mejoraremos el velo Así que voy a pusear esto Siempre antes del dragón Te voy a pusear medio Muy importante A ver Tengo ya el velo, chicos Hay que confiadito Lo verdadero es que solo te quita El Si tienes el velo y la corona Esta pocha Solo te quita De momento el velo primero Y luego la corona Vale, no pueden entrar No pueden No le da tiempo Están toneados Así que bien Hay que pusear esto, chicos Vale, cuidado Ojo ¿Modler? ¿Modler de cosas? Ese mod Así me gusta, chicos Menos mal No os lo he dicho Menos mal que me fotear el mod Que si no Esta partida pintaba mal Lo siguiente Vale, a lucha Y a pusear medio Y a pusear medio, chicos Álvarus abajo Y voy a pusear aquí Como un mamonazo Porque encima el ratón Ya sabéis que pusea súper rápido Ay, que lo paren Que lo paren Que yo puseo Ahora mismo Si no vienen Tiro inhibidor Vamos, chicos Y Marximana está dando Toda la vuelta Así que Tiro esto Y tiro inhibidor Vale Lo más sensato En vez de chasear Venir a tirar esto Pero bueno Lo puedo tirar yo solo No me da igual, ¿sabes? Vale, perfecto Tiramos inhibidor Ahora habría que Pusear el top lane Vamos a vaquear Es que tengo 2.700 pavetes, gente No quiero vaquear, gente Pues es que A lo mejor vienen para acá, ¿eh? No es que nada Porque el emolder se queda Ay, quería meterle La ever sin acercarme mucho Es que me da miedo, gente Que tengo mucho dinero, ¿sabes? Tengo mucho dinero A ver si aguantan, gente Es que quiero pillar esto Pero claro ¿A dónde? Pues si pegabas, ¿sabes? Bueno, gente Ya tenemos todo a proteger Nos tenemos el zone Y el velo Ya lo siguiente será Mejorar el velo Y ya está Escúchame No falla más cosa Porque no puede, ¿eh? La gente lo dijo Como por qué ha saltado, ¿eh? Que si no Vale, entiende Que se pueden defender Yo voy a pusear el top lane Digo que estén abajo Yo puse el top lane Puedo solo Directamente ir al lado De la wave Dándole el buffo Para que no lo vean En el minimap A no ser que estén mirando Pero me gustaría Incluso pusear Allá a muerte, ¿sabes? Con el tema de la air Ya van a pusear Está puseando abajo, ¿eh? Metemos, ¿veis? Me acerco Buffo Voy a pusear Sin que se enteren De esa A no ser que estén mirando A ver si van ahí A no ser que estén mirando No se dan cuenta Vamos a pusear ahora A eso Vale, bien Si verás lo bueno Que está aquí No está con su equipo Y han tirado ya la torre Así los separamos Lo que hay que hacer siempre Es separarlos, ¿vale? Uno arriba Y los otros abajo O si no al revés Porque al final Se tienen que defender Y no pueden Me voy a tirar Esta torre ya ahora Tranquilamente Esto ya hemos ganado, ¿eh? Ven aquí, hombre, ven Ponle juditos Ponle juditos Buenas tardes Espero que os haya gustado La partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un beso de like Que es siempre En forma de ilusión Así que nada, gente ¡Adiós!